El Área del Mayor, a través de su programa de envejecimiento activo, ha celebrado un año más el concurso de platos navideños que esta Navidad suma ya su vigésimo segunda edición. Más de 50 participantes, entre platos dulces y salados, han puesto todo su esfuerzo e ilusión para lograr alguno de los premios de esta convocatoria. En la mesa de salados se podían ver la clásica tortilla española, rollos de ternera elaborados, la imprescindible ensaladilla rusa y otros platos dignos de cualquier concurso televisivo de cocina. En el lado más dulce, tartas, flanes y postres de chocolate que compartían mesa con los típicos dulces navideños como las rosquillas o el pudin. Sin embargo, para las participantes lo importante no son los premios, sino pasar una agradable tarde entre amigas. He venido a compartir todo con mis amigas. El concurso es lo de menos. Si ganamos bien, si no se gana, no pasa nada. Pero es participar y estar todas juntas. ¿Y usted es la primera vez que concursa o todos los años se anima? No, yo todos los años ya he llevado cuatro premios. Por una tortilla de patata española, le he puesto hasta la bandera española y todo. Digo, por si hay por ahí algún catalán que se fastidie. Pues eso, pasar a estar con las amigas y ya es rato, por no estar en la casa de Nercillón. No obstante, desde el jurado no lo han tenido fácil, ya que son muchos los platos que este año se han presentado, algunos con una gran dificultad a la hora de su elaboración. La presentación, el sabor y la originalidad. Claro, y a criterio personal, porque bueno, también es el gusto de cada uno, pero procuramos más o menos hacerlo lo mejor posible y ya está. Solemos coincidir, la verdad. Solemos coincidir. Desde servicios sociales se inciden en la importancia de estas actividades lúdicas para que los mayores participen y se ocupen. Por ello no es de extrañar el gran número de participantes que hay cada año y los mayores que se apuntan a esta peculiar merienda. Junto con la cena de Navidad, que convoca a cerca de 700 personas y el tradicional pregón, este concurso es una de las actividades más multitudinarias. Como cada año, celebramos la Navidad y lo primero que tenemos es el concurso de salado y dulce, de repostería, ya veis los platos, la cantidad de platos y de participantes que hay y bueno, pues un año más, ¿no? De verdad que estamos muy contentos porque sobre todo con estas acciones lo que intentamos es la participación de las personas mayores como parte importante de la sociedad, ¿no? Están aquí presentes y con muchas ganas de hacer cosas. Independientemente del concurso, los mayores han llegado a esta merienda con muchas ganas de fiesta y no han faltado los villancicos que han animado esta tarde previa a las fiestas navideñas. María se está peinando, su blanca pierna en el río, los pajarillos cantando, romero florecillo. Ande, 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 la marí morena. Ande, 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 que la no. Saoce como era carbón, le picaban los mosquitos y María le decí, ponte el gorro o celito. Ande, 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 la marí morena. Ande, 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 que la no. Unde, y que la no. Que la no.